Bienvenidas y bienvenidos a un video nuevo enciclopédico Vamos directo al palabrerio Nos habíamos quedado en pajero Pajero Inmediatamente sí Pajil Perteneciente a los pajes Pajilla Cigarro hecho de una hoja de maíz Caña delgada de avena, centeno u otro Gramineas o pajizo Hecho o cubierto de paja Pajolero Dícese, dícese De toda cosa Preciable Y molesta Ah no, despreciable y molesta para la persona que hable Pajolero Según el contexto y la situación Expresa el punto de vista más o menos hostil o afectivo del hablante ante el nombre al que acompaña Pajolero Pajón Caña alta y gruesa De rastrojeras No, no sé qué es esto En Cuba Gramineas silvestre Especie de esparto fino No, no lo entiendo muy bien Pajote Pajote Esfera de cañas y paja Con que se cubren ciertas plantas los agricultores Pajtunistán Nombre utilizado por el gobierno de Afganistán para designar la parte de la división administrativa pakistaní De la frontera del noroeste Habitada por su mayor parte por patanos que son los afganos Y cedida por el tratado de 1892 al gobierno británico de la India Pajtunistán Que siempre piensas Todos estos países Bueno, es que a veces en el mundo se cierra a tus alrededores, ¿no? Pero, por ejemplo, en 1700 ¿Qué había allá? En toda esta Asia Occidental Bueno, Asia Occidental se dice así Bueno, esa parte de Asia Nos da todo de Afganistán, Pakistán Y estas Pajtunistanes ¿Qué había ahí? No, no lo sé Hay que En fin Sigamos Pajuela Diminutivo de paja Pakistán Aquí está Pakistán La moneda de Pakistán La rupia pakistaní Lenguas El urdo El urdo que es muy bueno, ¿eh? Se escucha Cuando escuchas urdo Es muy No sé Se me hace como seductor El urdo E inglés También es lengua del inglés No lo sabía Capital Ah, ¿qué ves? Una capital bonita Islamabad Islamabad Y creencias Mahometanos Hindúes Y cristianos Pero los Mahometanos Son al 97% Ciudades importantes Karachi Y Lahore Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Agricultura Ganadería Bueno, leamos aquí Comprende tres regiones Pakistán Pakistán Comprende tres regiones Una zona montañosa Al norte de Cachemira Occidental Accidentada por la cadena De Karakorum Y las estribaciones Del Indukush Y del Himalaya Las basta La basta Altiplanicia Desértica De Beluchistán Al suroeste Y el valle Aluvial Del Indio Y subafluentes Chenaf Rafi Y Sutler En el centro Y al este El clima De la zona Septentrional Es de tipo Alpino Y en el resto Presenta un carácter Árido O sea Todos estos nombres Qué bonitos Por eso les digo Que el Urdu El Urdu Es una lengua Muy bonita De escuchar El Urdu Historia Vamos a ver Si me dice Que había En 1700 Que es lo que Pregunté Hace un momento Al producirse La expansión Del Islam Los musulmanes Se extendieron Por las regiones Indosantas Del Sindh En el siglo VIII Punshaf En el siglo X Y La llanura Indogéntica Hasta Bengala Inclusive En el siglo XII XIII Y XIV Llegan a dominar Casi toda la India Bajo el imperio Mogul Mogul A pesar de Su inferioridad Domérica Mantuvieron La preponderancia Política Sobre los hindúes Hasta la conquista Británica O sea Los británicos Llegaron ahí también Puso en peligro Los privilegios Digo La privilegiada Situación Musulmana Como respuesta A tal peligro Se fundó En DACA La liga Musulmana Panindia En 1906 Bueno esto ya pasó Muchos años El propósito No me dijo Que hay 1700 Bueno Pero entonces Los británicos Llegaron a toda esa área Creo que llegaron Hasta China Hong Kong Fue británica Me parece Creo En fin Subbritánicos ¿Con qué se quedaron? Con las islas Bueno Tienen más territorios ¿No? Creo que sí En fin Bueno Canadá Y Australia Todavía le rinden Junto a la reina ¿No? Puf Ya no sé ¿Qué estoy diciendo? En fin Sigamos Sigamos Me desvío Un poquito Un poquito Pakistaní Pues Residente de Pakistán Pala P-A-L Pala Palo El mueble De escudo Pala Instrumento Compuesto De una tabla De madera O una plancha Metálica Rectangular O redondeada Y hay un montón De Utilizaciones De pala Para Ah no No Palabra Es la que La que tiene muchísimas Que es la Que sí Aunque para También tiene mucha definición Vamos por palabra 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 Que esta es un Palabra Creo que es una palabra Que se dice En todos los videos Palabra Que Como se dice Cuando Queda todo En un ciclo No sé Pero palabra 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 Sonido O conjunto De sonidos Articulados Que expresan Una idea Bah Que bonita Definición O sea La palabra Es un sonido O conjunto De sonidos Representación Gráfica De estos sonidos Palabra También De facultad De hablar Bueno Aquí hay como Definiciones Más poéticas Promesa O oferta Cuando yo te doy Mi palabra Esas cosas ¿No? Y ahora sí Vienen como Acepciones De cómo se usan Palabra Con algo más Palabra de Dios En el Evangelio Palabra de honor Empeño Quizás Segundo de fe Palabra de matrimonio Lo que se da Y acepta Recíprocamente Palabra divina Palabra de Dios Palabra gruesa Dicho Inconveniente O obsceno O sea No es Las palabras Que yo pronuncio No son palabras gruesas Por la voz Por el tono Palabra ociosa La que no tiene Fin determinado Palabra pesada La injuriosa O sensible Palabra Picante La que hiere O mortifica A la persona A quien se dice Palabra mayor O palabras mayores La injuriosa Y ofensiva Las siete palabras Las que Cristo dijo En la cruz Así No lo sabía eso Dijo solo siete Medias palabras Las que no se pronuncian Eternamente Por defecto Ah no Enteramente Por defecto De la lengua O sea Como yo luego hago Que medio balbuceo Las palabras Porque tengo Ese defecto De arrastrar La lengua Para hablar Pero bueno Coger La palabra Valerse De ella Comerse Las palabras Hablar Confusamente Cruzar La palabra Con una Persona Tener trato Con ella Cuatro palabras Conversación Conversación corta Dar uno Palabra O su palabra Prometer una cosa Decir uno La última palabra Resolver un asunto Definitivo Dejar A uno Con la palabra En la boca Volver la espalda Sin escuchar Lo que va a decir Dirigir la palabra A uno Empeñar A uno La palabra Dar palabras En dos En pocas O en una palabra Expresión Con la que Se significa La brevedad O concisión Con que se expresa O se dice Una cosa Escapársele A uno La palabra Proferir Por descuido O falta De respeto De una voz Expresión Disonante O importuna Faltar A la O su palabra Dejar de cumplir Lo prometido Faltar palabras Con que se pondera A una cosa Cuya bondad O maldad Externa Las hace Inexplicable Llevar la palabra Hablar Una persona Nombre Mantener Uno su palabra Preservar En lo ofrecido Medir Uno Las palabras Hablar Con cuidado De no decir Sino Lo que convenga No decir O no hablar Palabra Callar O guardar Silencio No tener Uno palabra Faltar Fácilmente A lo ofrecido O contratado Pedir La palabra Solicitar Uno Que se le Permita Hablar Quitarle A uno La palabra O las Palabras De la boca Tomar Uno La palabra Interrumpiendo Al que Habla Decir Uno Lo mismo Ser Una cosa Palabras Mayores Con que se Denota Que una Cosa Es De mayor Importancia Tratar Mal De palabra Injurarle Con Un dicho Ofensivo Última Palabra Que casualmente Es la última Expresión De palabra Decisión Que se da Como definitiva E Inalterable Pues eso Todo de palabra Que este Iba a decir Este podcast No sé por qué Este canal Se ha vuelto De palabras Palabras Solo palabras Bueno Hay otras cosas También Hay chuchería Y demás Pero Palabra La palabra Es el sonido O conjunto ¿Qué? Sonido O conjunto De sonidos Articulados Que expresan Una idea O sea Que bonito Mientras yo Expreso Una idea Con algún Sonido Esa es Una palabra Es como Lo que Habíamos Dicho En En El video De japonés Las palabras Que solo existen En japonés Pero solo existen Porque Alguien Las quiso Poner Nosotros Podemos inventar Una palabra Con lo que sea Haciendo lo que sea Y es una palabra A lo mejor No es aceptada Por El diccionario La Real Academia De la Lengua Española Pero Es una palabra Aquí no dice Que para que Algo sea una palabra Debe ser Aceptado Por alguien ¿No? Entonces Podemos inventarnos Palabras Uf Me he emocionado Y todo Bien Terminemos con Algo A ver Palabreo Palabrería Palabrero Palabrota Dicho Ofensivo Palacete Casa de Recreo Construida Y alojada En un palacio Como más pequeño Palaciego Perteneciendo Relativo Al palacio Palacio Casa destinada Para residencia De los reyes Palacio Valdés Armando Nobelista Español Julio Palacios Físico Español Pedro Bonifacio Palacios Poeta Argentino Palacio Palacio Villafranca Municipio De la comunidad Autónoma De Andalucía Palada Porción Que la pala Puede coger Una vez Golpedado Al agua Con la pala Con la pala Del remo Ah claro Cada una de las revoluciones De la hélice Claro Porque las hélices Son palas También Paladar Paladear Paladeo Paladín Paladín Caballero fuerte Palafito 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 Tenemos con palafito Yo creo Vivienda primitiva Gralte La Cueva La Custre Construida sobre Estacas O pies Derechos Un palafito O sea que Por un lado Tenemos el palacio El palacete Y el palafito El palafito Más chiquitito Palafito Vale Pues con esta Esta palabra De nuestro enciclopédico Que literal Hubo Hubo Mucha palabra 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 Gracias por ver el video.